Hay sensaciones que te envuelven Que te encogen como puños cuando el instinto te enseña las pautas de tu destino Cuando los planes contigo eran pocos y los días sin ti no pasaban Las palabras fueron versos y bastaba una mirada El tiempo es verdad vivo para todos Y aunque fuera poco para mí fue suficiente Ese fue el principio de la historia Historia que acaba de empezar Identificarte con emociones, con idénticas sensaciones Pero que serían sentimientos que van todos Identificándonos con emociones, con idénticas sensaciones Y hoy va a ser el día que los sentimientos se alejaron Sentimiento de vacío si no estabas No podía dormir sin ese olor Era difícil sentir de almohada El guión nos marcaba el destino Ese fue el principio de la historia Porque era absurdo andar Si no era ni el mismo camino Ese fue el principio de la historia Historia que acaba de empezar Fue con muy poco tiempo Pero no necesité mucho más Para saber que sería contigo Para saber que sería contigo, contigo, contigo y con nadie más Sentimiento de vacío Y que serían sentimientos que van todos Identificándonos con emociones, con idénticas sensaciones Y hoy va a ser el día que los sentimientos se alejaron Solo ¡Gracias!